¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un video que fue sugerido en uno de los comentarios Así que ya sabes que si tienes algún comentario puedes dejarlo y si parece interesante pues nosotros haremos un video de eso ¿Por qué no? Aunque realmente en el comentario decían 20 artistas, creo que hablar de 20 se me haría un video super largo Y más porque a mi me gusta hablar un montón, entonces voy a tratar de hacer un poco menos si vamos a hacer 10 artistas guatemaltecos Primero que nada les quiero decir que este no es un top de los mejores o un top de los más famosos o un top de lo que sea Lo que verás a continuación no es un top No, simplemente son artistas que a mi me llamaron la atención que sean de Guatemala Y pues que me pareció interesante de comentar y platicar acerca de su carrera Anteriormente he hecho otros videos platicando acerca de famosos de Guatemala Te los voy a dejar por acá para que los puedas ver si tú lo deseas Y pues como estamos hablando de artistas no solo voy a hablar de cantantes o músicos Que la verdad es que es lo que más suele resonar Pero quiero platicarles acerca de otros famosos que de seguro más de alguna vez has escuchado Para comenzar vamos a comenzar con un clásico de que todo mundo habla, de que todo mundo sabe Porque a pesar de que él se fue a Argentina, se fue a México a hacer su carrera Porque realmente acá no iba a tener el auge o por lo menos la explosión que él tuvo Pues es guatemalteco y él no se olvida de sus raíces Y estoy hablando de Ricardo Arjona por supuesto Anteriormente lo he mencionado en otros videos No porque yo lo ame o sea su fan Sino que hay una historia detrás de eso Que si quieres que te la platique algún día pues se las puedo platicar Está relacionado con mis papás o con mi papá Está medio bonita, interesante, un poco nostálgica Y pues puede ser de que les interese y quieran saber cuál es la historia detrás de por qué Hablo tanto de Ricardo Arjona Pero pues no hay mucho que decir nada más que lo que todos ya saben Cantautor guatemalteco, muy muy famoso, muy grande, llena estadios Hace muy pocas colaboraciones con otros artistas Son bastante contadas y las que hace las hace por algún motivo en especial Creo que tiene una forma muy particular de ser y de él trabajar Porque sinceramente creo que como a él le costó tanto crecer Y fue tan poco apoyado por otras personas Creo que por lo mismo él es tan selectivo con las personas que colabora Y eso no se me hace algo malo, al contrario Creo que es algo muy muy bueno de su forma de trabajar Aparte de infinidad de cosas pues que ya sabemos de él Pasemos al siguiente artista El siguiente artista es un poeta, un escritor súper extra, recontra, archifamoso Estoy hablando de Miguel Ángel Asturias Este fue un periodista guatemalteco que influyó en gran parte de la literatura No solo de Latinoamérica sino de todo el occidente Él aparte de ser un excelente escritor y muy muy conocido También ganó el premio Nobel a la literatura Y fue uno de los portavoces de la cultura maya y de Guatemala en general Él platica mucho acerca de esto en sus libros Además que ayudó un poco con la traducción del Popol Vuh Que es uno de los libros creo que más famosos en cuanto al tema de la cultura maya Para pasar al siguiente artista o los siguientes artistas que les quiero platicar Que les quiero mencionar que solo voy a hablar de dos artistas que son en el ámbito cristiano Y los quiero mencionar no solo por el hecho de que yo soy cristiano Y pues lo digo aquí si no lo sabían Creo que en algunas partes lo he dicho anteriormente y está bastante evidente Pero no solo por eso sino porque son muy muy conocidos Han tenido una carrera súper exitosa y han tenido colaboraciones con artistas cristianos de todo el mundo Que la verdad es que a mí me sorprenden Ya los primeros que quiero mencionar son a las personas de Miel San Marcos Cuando la gente los conoce de otros países Al principio les causa un poco de curiosidad de por qué su nombre es Miel San Marcos Que tiene que ver la biblia y el versículo o el capítulo o el libro de San Marcos Y es que no tiene nada que ver con su nombre Y es que resulta que ellos son originarios de un lugar de Guatemala que se llama San Marcos Entonces es a eso que se debe su nombre No es precisamente que tenga algo que ver con San Marcos Me imagino que ellos después le dieron un trasfondo Que la verdad no lo he investigado Ya lo voy a investigar Pero se llaman así porque son de un lugar específico de Guatemala Y el segundo artista que les quiero mencionar es Julio Melgar Él fue un músico, cantante, adorador Y todo lo que ustedes quieran llamarle positivamente Lastimosamente él ya falleció, murió de cáncer Pero Dios ya lo tiene en su presencia Y la verdad es que fue un artista que hizo colaboraciones con muchísima gente del exterior Es decir, países, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Argentina De todo lado del mundo quería hacer colaboraciones con él Porque no solo porque obviamente canta bien Y es un excelente músico, un gran escritor Sino porque tenía un carisma y una humildad Que creo que nos caracteriza a la mayoría de guatemaltecos Entonces un saludo a Julito Que sabemos dónde está Y pues para pasar al siguiente artista Les quiero platicar que no solo en el ámbito musical O en el ámbito literario Sino también en el ámbito del cine En este caso les quiero platicar de Oscar Isaac Que es un actor guatemalteco Este me lo mencionaron una vez en un comentario En uno de los videos que yo estaba hablando de los famosos Y la verdad es que me di la oportunidad de investigarlo Y pues resulta que sí, es muy conocido en el medio Ha tenido grandes participaciones en muchísimas películas Y sobre todo en la que resalta es en la participación de Star Wars En esta película interpreta el papel de Poe Dameron O no sé cómo se pronuncia realmente No soy fan de Star Wars la verdad Pero sí entiendo el éxito de esta película Y también el éxito de él a ser uno de los personajes de esta saga Ahora regresémonos al ámbito musical Pero ya no a cantantes Sino a instrumentistas Esta vez quiero platicarles de un guitarrista El guitarrista Edras Ramos Y le digo guitarrista Porque este es el instrumento que más lo dio a conocer Sin embargo él sabe muchos instrumentos Entonces no es solo guitarrista Él ha abierto conciertos para muchísimos artistas Muy muy conocidos como Kansas White Cross Y también fue elegido por Axl Rose Para abrirle un concierto precisamente aquí en Guatemala Sinceramente es un músico digno de admirar Para nosotros que somos guatemaltecos Y estamos un poquito en el ámbito de la música Pues creo que debemos de tomar su ejemplo Él tiene básicamente mi misma edad Pero como 3 millones de veces el éxito que yo tengo Si es que a lo mío en algún momento se le puede llamar éxito Si es la primera vez que escuchas el nombre de Edras Ramos Te invito a que conozcas su música Las tiene en Spotify y en YouTube Y te vas a dar cuenta de lo prodigioso Y pilas que es al tocar un instrumento Al siguiente que les quiero mencionar Es un personaje súper súper conocido acá en Guatemala Es el señor Héctor Zandarti Reconocido por haber conducido muchos programas En la televisión mexicana Ya saben que Guatemala está muy muy influido Por la televisión mexicana Aunque nosotros no lo querramos admitir Prácticamente lo que se consume acá en Guatemala Es productos mexicanos hablando televisivamente Normalmente los programas como realities, conciertos O programas como novelas o algo así Que se consumen en canales nacionales Y precisamente aquí en Guatemala Vienen de México Y pues su éxito se debió precisamente a eso Porque él se fue a México a trabajar E hizo su carrera allá Y allá es muy muy conocido Y él orgullosamente dice que es de Guatemala Seguramente tú lo has visto en algún lugar Y si no lo has visto pues te lo presento No creo que no lo conozcan Pero tal vez si son de otro país No sabían que esta persona era de Guatemala Pues sí, es de Guatemala Ha participado, me recuerdo muy bien Que salió de Mr. Bean En una cosa que creo que se llamaba Parodiando o algo así Parodiándonos Bueno, no recuerdo Pero hizo un papel muy gracioso Y ha tenido muchas participaciones de conducción En otros programas Y la verdad es que lo hace muy muy bien Para el siguiente comediante Pues refiriéndonos un poco a la comedia Ya que hablé de Mr. Bean Me recordé del señor Velorio El señor Rafael Hernández O como todo mundo lo conoce Porque su nombre artístico Desde un principio fue Velorio Y aquí quiero hacer una pequeña pausa Para que si ustedes quieren conocer Más o menos Cómo es la historia del Por qué él se llama Velorio Les voy a dejar una tarjetita por acá Con un video que ya hablé acerca de esto Que también está interesante Y si lo quieren ver Muchísimo mejor Uno de los pocos guatemaltecos Que ha resaltado en la comedia Incluso internacionalmente Porque he escuchado de personas Que lo han admirado en la comedia Ya sea sobre todo los mexicanos Que son los que están como más cerca Y son nuestros vecinos Lo conocen Entonces creo que Es un veterano de la comedia Muy muy bueno Creo que es de Guatemala No la quiero cagar Se llamaba Velorio No sé si has escuchado algo de él ¿Velorio? Velorio En Colombia ya está muy bueno Creo que es guatemalteco Buenísimo también Y creo que sobresalir En el ámbito de la comedia Es muy muy difícil Sobre todo en un país Tan pequeño como el nuestro Y sobre todo Que no se consume Ese tipo de cosas A gran escala Tenemos los tres huitecos O incluso el expresidente Que era comediante Pero no se consume Tanto ese tipo de contenido Entonces es difícil Sobresalir en un país así Pero poco a poco Sé que se van levantando Otras personas Sobre todo en el stand-up Como el ese maje engasado Que pues está intentándolo Y pues espero que cada vez Mejore más Y que se haga más grande Y conocido Hacer reír a las personas También es un arte Muy muy difícil Y para volver a regresar Al ámbito musical Ya saben que a mí me encanta La música Y pues por eso Siempre los ando mencionando Siempre a músicos O artistas de Guatemala Referente a la música Esta vez les quiero platicar De un baterista Y les quiero platicar De Sadler Samayoa Él es un baterista Y percusionista Guatemalteco Que últimamente se hizo conocido Porque fue a tocar batería En Dubai Creo que en un programa De televisión O algo similar Pero gran parte De su éxito Fue que se dirigió A Turquía A intentar sobresalir allá Es un baterista Extraordinario Y si no lo conocían Pues les voy a dejar Un pequeño video A pesar de que el tema De la música No es tan grande En Guatemala Porque normalmente Cuesta demasiado sobresalir Y normalmente Si no eres cantautor Más todavía Pero creo que Él supo hallar La manera De encontrar un camino Que le llevó A su éxito Mis felicitaciones Aunque sé que no va a estar Viendo este video Pero si en algún momento De su vida Lo ve Quiero que sepa Que es digno de admirar Y que buena onda Que esté hasta allá Y por último Quiero mencionarles A Julio César Chávez Y no me refiero A este Julio César Chávez Él es boxeador Y no es artista Si no me refiero A un actor guatemalteco Que empezó Desde muy niño A trabajar en esto De la actuada Ha trabajado En películas Muy muy conocidas Y pues creo que Es un muy muy buen actor Sobre todo Viniendo de un niño Y pues que es de Guatemala Obviamente sabemos De que Sus papás Aquí lo engendraron Y luego se fueron Para Estados Unidos Pero él creo que Está orgulloso De ser de Guatemala Hemos visto fotografías Donde sale Directamente En algunos lugares De acá Pues para mí A pesar de que No vivió aquí Prácticamente nada De su vida Es un orgullo Decir de que Es de Guatemala Esperamos de que Siga cultivando Muchos más éxitos Y de que más personas Puedan sobresalir No importa De qué manera Pero si son de Guatemala Y lo hacen De la manera correcta Como lo han hecho Estas personas Que les acabo de mencionar Les deseamos Todo el éxito Del mundo Si crees que me hizo falta Algún otro artista En este listado Ponlo en los comentarios Yo con muchísimo gusto Lo voy a tomar en cuenta Muchas gracias Por haber visto El final No te olvides De dejar tu like Si te gustó este video Te dejo otros dos videos Al final Por si quieres verlos Y pues espero Que te haya gustado Un saludo a todos Bendiciones Hasta luego Chao Chau Chau